A ver, ¿Qué prefieren? ¿No saber jugar, pero tener muchos Robux? ¿O ser pro sin Robux? ¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal Estamos en un nuevo juego de Roblox, chicos, esto se llama ¿Qué prefieres? Este juego me imagino que ustedes ya lo han visto, van a salir dos preguntas y tenemos que elegir uno de los lados Si somos de la mayoría, vamos a pelear contra los otros y lo más probable es que ganemos A ver chicos, vamos a ver cuál es la primer pregunta La primera opción es dirigir una película de bajo presupuesto con sus mejores amigos, pasar lo increíble O la otra, dirigir un éxito de taquilla con la gente que detestas y hacer un montón de dinero Yo creo que prefiero hacer algo de bajo presupuesto sin ganar mucho, pero estar con los amigos y pasar lo increíble No sé ustedes qué opinan Y sí, somos mayoría chicos, tenemos que ganarles a los del equipo azul A mí me han dado un palo de estos que son para hacer tortillas A ver, a ver, vamos a derrotar a esta monita, vamos a derrotar a esta monita verde Vamos, es como un tipo zombie Vamos equipo, vamos equipo Hay que derrotarla, hay que derrotarla Ya casi la tenemos, ya casi la tenemos A ver, vamos, vamos, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va la monita zombie ¿Todos contra la monita zombie? ¿Todos contra la monita zombie? Sí, equipo azul campeón Ok chicos, acertamos con la primera pregunta, con la primera opción Este juego se llama ¿Qué prefieres? Entonces vamos a ver qué preferimos ahorita y a ver si logramos ser de la mayoría A ver chicos, segunda ronda ¿Qué prefieren? No comer nada pero poder comer comida de perro O no comer nada pero poder comer comida de gato Yo creo que comida de perro es mejor a comida de gato Porque la comida de perro creo que tiene más carne y la de gato más pescado Entonces el pescado no me gusta tanto, me gusta más la carne A ver, sí, somos mayoría chicos Entonces vamos a pelear contra el equipo rojo otra vez Y vamos a ver si les ganamos, vamos a ver si les ganamos Aquí vamos contra la güerita esta y vamos Uy, alguien me pegó fuerte, ¿eh? Alguien me pegó fuerte, ¿dónde está el equipo azul? ¿Y dónde están los del equipo rojo? Ah, miren, aquí está una, aquí está una Sí, creo que ya fue la última, ¿no? ¿Ganamos? Listo, listo, equipo azul campeón Chicos, ganamos las dos rondas Ok, ok, creo que preferimos lo mismo la mayoría Ustedes díganme abajo No, yo hubiera preferido comida de gato o algo así A ver chicos, tercera ronda Vamos a ver ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Ser Steve Jobs o ser Bill Gates? Oh, ok, ok, ok Me voy por ser Steve Jobs Porque me gusta mucho la marca de Apple Y me gusta el iPad, el iPhone Todo eso está de moda Entonces imagino que la mayoría vamos a estar de este lado Aunque ser Bill Gates También sería una buena opción Vamos a ver chicos Somos Uy, somos super mayoría Somos como 10 contra 2 Vamos contra la monita zombie Que siempre se va al equipo rojo Oigan chicos, hemos ganado todas las rondas Sí, qué bien, qué bien Preferimos ser lo mismo A ver, a ver, a ver, a ver Hay unos golpes Hay unos golpes Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sí, equipo de Steve Jobs Campeón Ay, me dan más experiencia Si es que nosotros le ganamos a uno del otro equipo Por ejemplo, yo ahorita le gané a la monita Y me dieron más 10 de experiencia La verdad no sé para qué sirva No sé si aquí Ah Creo que podemos comprar otras armas Miren, tengo 180 Y ya completamos varias cositas A ver chicos, siguiente ronda ¿Qué prefieren? Llevar pijama a una pijamada O llevar ropa normal en una pijamada Ay, es que esto es lógico Pues obviamente quieres llevar pijama a una pijamada ¿Quién quiere llevar ropa normal? A ver, vamos a ver No falta quien se fue al lado rojo Porque prefiere llevar ropa normal Dos, otra vez Miren todos los que estamos acá Vamos, equipo Vamos, vamos, vamos Contra el monito Uy, ese tiene buen arma, eh Cuidado Cuidado que el del otro equipo tiene buen arma Se fue para el otro lado Yo creo que para ganar más experiencia Equipo azul, campeón Sí, muy bien, muy bien A ver, mientras comienza una nueva ronda Vamos a ver qué completamos por aquí Tenemos 300 Entonces vamos por un buen arma A ver Miren nada más Esto de ninja se ve bueno Uy, qué más podrá hacer Vamos a comprar esto de ninja A ver qué tal está A ver qué tal está A ver Creo que la mayoría usa Facebook Entonces Me voy a venir más por dejar Twitter Para poder seguir usando el Facebook Y somos mayoría Ay, pero no me ha cambiado mi de esta arma Sigo con mi palo este de hacer tortillas Oh, le ganeo uno A ver, otro, 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 otro Oigan, mi palo de hacer tortillas es así poderoso, eh Uy, 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 lo tengo Uy 20 de experiencia Buenísimo Bien, 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 bien Perfecto Miren chicos Aquí estamos con algunos suscriptores Que dicen Hola Luqui Salúdame Es Black Fabrics Sammy juega Black Fabrics Ya lo había dicho Antonella Aquí hay varios suscriptores chicos Jugando con nosotros Así es que Vamos por una ronda más A ver ¿Qué prefieren chicos? Ser seguido constantemente por 32 patos para el resto de su vida O tener brazos de 4 metros ¿Qué? No A ver A ver Ser perseguido por patos Toda la vida O tener brazos de 4 metros Pero no dice por cuánto tiempo A ver Brazos de 4 metros Por poco tiempo Uy, no No somos de la mayoría La mayoría prefiere estar La mayoría prefiere lo de los patos Uy Chicos Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Uy, no No puedo escapar No puedo escapar A ver si le gano a alguien A ver si le gano a alguien Así dando vueltas No He perdido chicos No puede ser No Pues No sé ¿Qué hubiera preferido? A ver Vamos por una nueva ronda Vamos por una nueva ronda ¿Qué te guste? Ah ¿Qué prefieres? ¿Que te guste un género que todos odian? ¿O odiar un género que todo el mundo ama? ¿Que te guste un género que todos odian? No me importa Si a mí me gusta Pienso que no pasa nada Sí Somos mayoría Oye Por poco eh Y no sé por qué no se me cambia mi arma Ahorita voy a checar eso chicos Porque sigo con mi palo de escoba Pero es bueno eh Es bueno este palo de escoba A ver, a ver, a ver Vamos a ganarle a este monito Vamos Pelea campala ahí Pelea campala ahí Con Germán creo que se llama este monito Sí Le gané A ver ¿Otro? Creo que ya no hay más eh Ah, acá hay otro de rojo Uy Ese tiene buen arma chicos Igual hasta me gana a mí también eh Vamos Vamos a ganarle Con el palo de escoba El palo de escoba El palo de tortilla A ver, a ver, a ver, a ver A ver Toma 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 Oye, corre muy rápido este mono Ya le ganaron Ya le ganaron Ah, creo que fui yo Fue a Black Fabrics Ok, 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 ok Ah, ok Aquí está Equipado Ahora sí chicos Ahora sí vamos a utilizar nuestra arma mortal De ninja A ver chicos Vamos bien, vamos bien ¿Qué prefieren? ¿Estar atrapado en un acuario con un tiburón blanco? ¿O prefieren estar atrapado en una habitación donde el suelo esté cubierto de una capa de arañas? Ah, caray ¿Arañas o un tiburón blanco? No, pues me voy a las arañas chicos Un tiburón me va a comer muy rápido Y pues las arañas Miren, esto estuvo muy reñido Y las arañas yo creo que las puedo pisotear Ja, ja, ja A ver Oh, miren, miren, miren mi arma Miren mi arma Wow, wow, wow Está buena ¿Eh? ¿Me ganaron? No chicos Me han ganado Vamos a ver la pelea Vamos a ver la batalla Nosotros somos del equipo de las arañas ¿Ustedes qué hubieran preferido chicos? ¿Estar atrapados en un cuarto lleno de arañas? ¿O en un acuario con un tiburón blanco? Es que yo creo que lo de la araña era mejor Bueno, vamos por un par de rondas más Yo creo que con esas sería suficiente Y vamos a ver si podemos ganar con nuestra nueva arma Porque ahorita me ganaron súper rápido Creo que no perdía con el palo ese de tortillas Y con el de ninja, sí A ver ¿Qué prefieren? No saber jugar Pero tener muchos Robux O ser pro sin Robux Yo creo que es mejor ser pro sin Robux Que no saber jugar y tener muchos Robux A ver qué piensan chicos Esta pregunta está interesante No sé qué piensa la mayoría A ver ¿Pienso que es mejor ser pro? ¡Sí! Somos la mayoría Vamos con nuestro ninja Nuestra arma ninja Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Toma, 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 toma Toma, toma ¡Sí! Lo ganamos Creo que está mejor con el palo de escoba pegar Bueno chicos, vamos por la última ronda Ahora sí ¿Qué prefieren? Comer solo ensalada por el resto de tu vida O comer solo frutas por el resto de tu vida Yo la verdad prefiero la ensalada Yo la verdad prefiero la ensalada chicos A mí me gusta mucho la ensalada Pero yo creo que la mayoría se va a ir por la fruta Prácticamente siento que voy a perder Ah, miren, está reñido aquí, eh Vamos a pegar, vamos a pegar Vamos a ver si logramos ganar un poquito Creo que alguien me va a ganar a mí primero, eh No me gustó esta arma de ninja chicos Recomiéndanme qué arma utilizar Si quieren que haga otro video de estos Miren, no, con la de ninja pierdo muchísimo No puede ser chicos Bueno, sigue la batalla acá Entre los que prefieren ensalada Y los que prefieren fruta Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy chicos Espero les haya gustado No sé ustedes No sé si ustedes coincidieron en todas las respuestas Igual que yo o no Díganme en los comentarios Chicos, hasta aquí dejo el video No olviden suscribirse, activar la campanita Por cierto chicos, tenemos un nuevo canal en familia Llamado Family Juega Para que lo busquen y se suscriban Chicos, me despido Bye Bye Chau, chau, chau .